¿Cómo están todos? Soy Lancer y estamos en el video del Black Ops 3 y bueno, lo que van a hacer en el fondo es una partida de la beta del Black Ops 3 cuando salió ya hace bastante tiempo entonces, bueno, es una partida creo que de punto caliente de Stronghold con la CUDA, estaba ahí probando las SMGs, el especialista estaba ahí conociendo los mapas y nada, es un game bastante bueno que me gustó bastante como les digo es de 40 bajas así que espero que les guste y nada, vamos a hablar de cuál es la mejor arma del Black Ops 3 obviamente estas veces mi opinión, pueden opinar ustedes en los comentarios porque la verdad me interesa saber qué opinan este, la neta, en mi opinión es el único Call of Duty Black Ops 3 en el que no se puede decir que hay un arma que supera a las demás en todos ha habido un arma o por lo menos dos que han superado a las demás por bastantes zonas que se ocupan normalmente competitivo pero yo creo que este Call of Duty es el que más armas tenemos por ejemplo en Black Ops 2 teníamos la PW, la FAL después teníamos la Scorpion, después las fueron bajando y bla bla teníamos varias armas ahí, unas tres armas super chidas que todo el mundo ocupaba en competitivo y demás sabían que eran armas muy buenas, muy completas en Modern Girlfriend 3 teníamos la ACR y mamadas así, no me acuerdo de todas las armas de todos los Call of Duty pero normalmente hay una R y una SMG pero en este Black Ops 3 tenemos bastantes armas que la verdad están bueno, no digamos que este Call of Duty es el Call of Duty con las armas más balanceadas cada una tiene sus pros y sus contras por eso es que no puedo decir que hay un arma mucho mejor que otra por ejemplo muchos dirían que la mejor arma es la XR-2 porque es la que tiene más daño o de las que tiene más daño es como una M8 pero te mata de una rafaga, esa madre es bestial pero para mí es una arma con muy poca cadencia entonces de cerca te hacen mierda es muy difícil ganar gunfights de cerca en cambio la M8 es un poquito más rápida, tiene más cadencia pero no tiene tanto daño como la XR-2 entonces sigue siendo una R ahí digamos que tienen sus pros y sus contras depende de cómo se acomode cada quien y las SMGs, por ejemplo la CUDA la CUDA es muy buena, solamente que siento que se mueve algo y bueno, hay otras SMGs que tienen más daño que la CUDA la BMP es de las mejores SMGs pero no es la mejor ahí se va con la Wevil ahí se va con la Vesper y ahí se va con la Faro ya empezaron a modificar una cota de SMG según yo le bajaron a la BMP y a la Faro yo creo que después le van a bajar un poquito a la Wevil y a la Vesper también a la XR-2 le bajaron algo le subieron daño a la Locus y demás pero bueno, mi punto es de que no hay un arma que digamos que sea la mejor de todas cada una podemos hacer una lista de las mejores 5 pero muchos dirían que no, no, esta es mejor que otra y fácilmente eso se puede ver en competitivo en competitivo si han visto últimamente torneos, streams, de jugadores pros cada uno, perdón, ocupa un arma diferente en SMG pues algunos ocupan la XR-2, la M8 algunos ocupan la Shaiva las SMGs, algunos ocupan, se sienten cómodos con la CUDA pero la mayoría ocupa la BMP, la Wevil, la Vespa y la Faro entonces digamos que decir que una arma es mejor que otra también la Man of War es muy buena la ICR muchos se sienten cómodos con esta arma en respawn y ya no, digamos que verga tenemos un montón de armas buenas que no podemos decir que una es mejor que otra para mí, para mí de las mejores armas es la M8, yo creo que es de las más completas pero, no sé, volvemos a lo mismo, no tiene sus pros y sus contras y fácilmente si podemos, si empezamos a analizar las estadísticas de cada una de las armas contra la M8, A7, pues ahí se van a ir, no entonces, es mi opinión, no sé qué opinan ustedes para mí no hay una arma, no hay una arma que sea la mejor en este Blackout 3 pero yo creo que va a haber más adelante porque están modificando armas 3R se caracteriza por eso de que apenas ven una arma muy buena pues van, metan una actualización y tratan de hacer que todas las armas estén completamente balanceadas hasta que tengamos un juego 100% balanceado entonces, yo creo que falta esperar yo creo que un mes, no, menos dos meses yo creo, para que todas las armitas estén, digamos, tocaditas por Triage pero no sé, no sé qué opinan ustedes déjenme su opinión en los comentarios cuál es su arma favorita nada, denle like, favorito y comenten nos vemos en el próximo video adiós